Un gran escándalo se produjo hoy, lunes C, corte y confección, el 13. El protagonista fue Fabricio, quien se enfureció, abandonó el estudio y amenazó con renunciar al programa, todo empezó con la decisión que tomó el jurado de no eliminar a nadie de corte y confección, luego de que Ignacio Larrea Sosa y Mel Fontes empataran en el desafío. Esa actitud de los jueces del reality indignó al participante Fabricio, quien manifestó que su bronca tiene dos causas. Por un lado, le molesta que tras esa decisión, el ciclo se extienda más de lo que estaba programado. Por el otro, ya no se banca las devoluciones de Matilda Blanco, mira también sinceridad brutal, Fabricio expresó su enojo al aire y amenazó con irse. El tiempo que sus compañeros intentaron convencerlo de que no tomara esa actitud, no tengo ganas de hacer nada, me quiero ir de acá, sentenció el participante. Estoy diciendo que estoy cansado de que me maltraten y viene Matilda a decirme que soy un egoísta. Este es mi último día, está decidido, no voy a seguir así. Mañana no voy a venir, se me fueron las ganas. Ante esa situación, la jefa de taller intentó dialogar con el participante, pero sin demasiado éxito. Me podés contar qué pasa, le propuso. En vez de responder, Fabricio tomó una medida drástica, abandonó el estudio. Mira también, te pido por favor que no te vayas de acá. No seas maleducado y soberbio. En cualquier otro lugar te hubieran puesto de patitas en la calle, y eso va a tener que pasar. Terrible, le retrucó la asesora de moda. Imagen de archivo. Andrea Politi, conductora de corte y confección, el 13, junto a Matilda Blanco. Al final, por suerte, el agua no llegó al río. Fabricio regresó, presentó su diseño y recibió un muy buen puntaje de parte de los jurados. El que no llora no mama, imagen de archivo, corte y confección, el 13, mira también as.